El balance que nos dejan las protestas, las manifestaciones vandálicas del día de ayer son 84 personas que han sido trasladadas al comando de policía, 22 de esas personas son menores de edad, 10 capturas efectivas y 3 venezolanos que van a ser deportados el día de hoy. Como no queremos seguir viviendo estas horas de zozobra en nuestra ciudad, por eso he tomado la decisión de que el día de hoy tendrá toque de queda desde las 5 de la tarde y ley seca. Quiero pedirle el favor a todos los fachunos, a que conservemos nuestra economía, a que no respaldemos a esos vándalos y a que los papás por favor cuiden a sus hijos. Ayer en la noche teníamos pila de padres aquí reclamando a sus hijos menores de edad, sus hijos tienen que estar en su casa no haciendo actos vandálicos en la calle. Ayúdenos a que podamos tener este día de hoy en paz y tranquilidad en nuestra zozobra. Por eso toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana y ley seca en el mismo periodo de tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.